Como pueden ver aquí, justamente en este poste, se arrimó António López. Bueno, como se lo ve, hemos llegado a Cartagena. Oye, oye, bata, esto no es Cartagena, esto es el correo del Ecuador. ¿Qué te llamas? 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 Cartagena. Vive la experiencia de viajar junto a tu familia y conocer paisajes únicos y hermosos. Un viaje familiar para recordar y repetir, por supuesto, en Fly Discover. Fly Discover hace de tu viaje una realidad.